ahora avanzamos con los temas propios del capítulo 15 diseños de la investigación cualitativa el diseño de investigación se refiere al abordaje general que habrá de utilizarse entre estos contamos con la teoría fundamentada se utiliza para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción una interacción o un área específica su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos eso conlleva a ir generando nueva teoría y no tanto a basarse en la ya procesada previamente esta presenta dos aspectos es sistémica y es emergente pasaré a indicar cada uno se dice que es un diseño sistemático porque primeramente se determinan las unidades de análisis o también llamadas variables y a partir de comparar unidades se generan categorías y luego temas las y los cuales se vinculan a través de lo llamado codificación axial categorías y relaciones se vuelven a contrastar con los datos para afinar su definición y describir sus propiedades lo que se denomina codificación selectiva en este esquema incluido en la página 473 del libro de texto se puede valorar como la recolección de datos y la visualización de la teoría conlleva a las diferentes codificaciones hasta lograr la codificación axial a través de categorías y temas interrelacionados este otro esquema incluido en la página 474 del libro amplía las consideraciones sobre interrelaciones a través de las categorías y los temas hasta llegar incluso a las consecuencias también se dice que es un diseño sistemático porque las categorías son temas de información básica identificados en los datos para entender el proceso fenómeno la teoría fundamentada identifica los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes involucrados también se dice que es un diseño emergente ya que en este diseño se efectúa la codificación abierta y de ésta emergen las categorías que son conectadas entre sí para construir una teoría al final el investigador explica esta y las relaciones entre las categorías el esquema de la página 477 aclara cómo se conlleva el diseño sistemático de la investigación si tomamos como ejemplo las finanzas públicas tendríamos que como temas se pueden abarcar el presupuesto la deuda interna la política económica y el déficit fiscal y esto se pueden categorizar por ejemplo a través del presupuesto 2014 o 2015 y por su parte el déficit fiscal puede considerarse el consolidado o el primario y así por el estilo los diseños etnográficos estos pretenden explorar examinar y entender sistemas sociales así como producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva de los participantes el investigador normalmente es un observador completamente participante y pasa largos periodos inmersos en el ambiente o campo algunas de sus características son las preguntas deben formularse de tal manera que permitan discernir interpretar y entender la estructura patrones de comportamiento y funciones de una cultura utiliza principalmente la observación directa e historias orales es interpretativa y reflexiva del contexto que se está abordando investigativamente se registran los procesos sociales y las interacciones producto de esos procesos seguía por la experiencia en el campo los registros y datos son interpretados desde dentro del contexto social abordado y no desde el exterior al inicio se busca una perspectiva general que luego se va enfocando en los elementos de mayor significado conforme el investigador va delimitando lo hallado pueden utilizarse también otras formas de recolección de datos como las entrevistas reuniones grupales y biografías también se definen diferentes unidades de análisis como los grupos los individuos organizaciones redes sociales comunidades y culturas y se producen categorías de distintos tipos individuales compartidas, relacionales, de expresión cultural, de tecnología o cultura material, del entorno físico, del sistema cultural y las históricas según Creswell y Madison estos diseños se pueden dividir en realistas o mixtos críticos, clásicos, macro etnográficos, micro etnográficos, estudios de casos culturales y meta etnografía ahora en los diseños narrativos estos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias, hechos, eventos para armar así una historia o narrativa general Mertens divide los estudios narrativos en de tópicos que se enfocan en una temática, suceso, fenómeno biográficos de una persona, grupo o comunidad y los autobiográficos de una persona, grupo o comunidad incluyendo testimonios orales de los actores participantes también tenemos los diseños fenomenológicos su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias se diferencia del diseño narrativo al enfocarse en la esencia de la experiencia compartida se fundamenta en las siguientes premisas pretende describir y entender los fenómenos diseños desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente se basa en el análisis de discursos y temas así como en la búsqueda de sus posibles significados al final se presenta una descripción de las experiencias comunes y diferentes de los individuos estudiados diseño de investigación acción su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente asimismo se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas procesos y reformas estructurales conjunta la expertise del investigador con los conocimientos prácticos vivencias y habilidades de los participantes un ejemplo de este diseño serían las consultorías que las instituciones públicas y privadas contratan para resolver una problemática en particular las tres fases esenciales del diseño son observar conlleva construir un bosquejo del problema y recolectar datos pensar que conlleva analizar e interpretar y actuar qué significa resolver problemáticas e implantar mejoras la mayoría de autores lo presentan como una espiral sucesiva de ciclos iniciando con la detección del problema su clasificación y diagnóstico la formulación de un plan para resolverlo la implementación del plan y la realimentación que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión este esquema incluido en la página 498 del libro señala todo el proceso desde su inicio las consiguientes etapas hasta la finalización del último de ellos esos fueron los temas abarcados en esta segunda videotutorial pudimos abarcar el capítulo 12 y el capítulo 15 del libro de metodología la investigación para cualquier consulta las y los tutores podrán responder con gusto sea la tutoría presencial o incluso a través de la plataforma del curso muchas gracias y nos vemos pronto